bienvenidos de nuevo a tu sección de noticias favorita donde como cada dos semanas o al menos eso espero que se pueda lograr estaremos analizando todo lo que ha estado sucediendo alrededor de nuestra querida y amada liga ahora de nombre grita por la paz clausura 2022 y también vamos a estar viajando muchísimo en el tiempo ya me entenderá ya me entenderá comencemos por cierto aquí aparte de este nuevo micrófono tenemos un nuevo amigo un nuevo compañero del canal quien va a compartir mis penas y mis glorias y mis desveladas sobre todo mi gran amigo mauricio como estas mauricio que cuentas carnal bien aquí andamos pero estaría mejor si me bajaras de tu micrófono jefe cual es tu equipo favorito dime queremos escucharte las águilas de la américa odiame más yo solo confío en dos cosas en mi madre y en la bomba henry martín carajo pues bueno aquí mi carnal mauricio va a estar conmigo cada vez que hagamos vídeos y pues ahora sí ya comencemos comenzamos con los resultados más destacados de la jornada 8 y pues ya como es costumbre me ha tocado desvelarme por milésima vez debido a que hubo partidos entre semana es decir hubo jornada doble en donde se jugaron partidos muy chidos muy importantes y que hay que estar comentando así que debido a que hubo jornada doble no les sorprenda que haya tenido que editar muchísimas veces el guión de este vídeo la verdad es que me cansé de editarlo como 25 veces comenzamos con el partido que se disputó entre león y monterrey allá en el estadio de guanajuato donde dos equipos se enfrentaron y chocaron para buscar medir fuerzas y también para identificar si logran elevar su nivel porque en el caso del equipo de ariel holland león está pasando por una muy mala racha la cual no debería de estar porque tienen un equipazo y por el otro lado el vasco aguirre sufría con un monterrey que ya verán próximamente cómo está la tabla de posiciones pero han estado sufriendo bastante el equipo de los rayados y pues aquí se enfrentaban dos candidatos al título claramente si no estuvieran en un mal nivel y pues bueno donde encontramos un empate a cero que pues un poquito un poquito efe no un poquito chamusquillo un poquito molero en donde también hubo oportunidades a gol donde monterrey no dejó de intentar en donde león trató de ser contundente y al final el partido se pudo haber quedado 1-0 a favor del monterrey pero luis romo aquel futbolista seleccionado nacional que tenía todo el gafete para comerse la liga pues llegó y lo que se comió fue el pasto porque tremendo penal más malo que tiró parecía que antes era un autoritario en este tipo de penales y pues ahora la regó tremendamente la regó bastante en el penal el segundo partido y tal vez el más importante de la jornada el tigres contra el cruz azul y en este caso hubo un empate 2-2 y no es que estemos hablando de un empate 2-2 donde todo el partido estuvo parejísimo es más tigres tuvo todo el primer tiempo para ellos pudo haberle metido 7 goles al cruz azul y no nos hubiéramos quejado para nada tigres arrancó súper bien y el cruz azul andaba perdidísimo dejaba lagunas y dejaba cascadas en la defensiva y en la ofensiva pues no eran lo suficientemente efectivos como ya lo habían hecho anteriormente a partir de Uriel Antuna y Charlie Rodríguez se me atoró así que tigres tuvo la posibilidad de ampliar muchísimo más el marcador tuvieron unas jugadas clarísimas fueron súper contundentes y volaron o sea tal vez fue de los mejores primeros tiempos que le hemos visto a tigres no solo en esta temporada sino desde que llegó el piojo herrera el cruz azul al final se salva terminando la primera parte porque Luis Abram el defensa central peruano que llegó hace unas cuantas semanas logró darles un respiro de alivio y logró levantarlos para que en un segundo tiempo con ganas, hambre y no de comer, personalidad y sobre todo los pantalones bien ajustados lograran empatar un partido que parecía imposible en el segundo tiempo cruz azul tuvo 3 clarísimas tigres también tuvo 4 o 5 clarísimas entonces fue un partido súper intenso súper amarrado hasta el final donde el cruz azul resultó que hizo una cruz azuleada es decir antes había perdido 2-1 contra el Necaxa contra Santos y 2-2 contra Monterrey empataron en los últimos 3 minutos del partido pues ahora en este caso fue al revés le sacaron el empate a tigres en un partido que pudo haber acabado 5-2 o 2-3 a favor de la máquina partidazo sinceramente pues ya les había dicho que íbamos a estar haciendo muchos viajes en el futuro y en este caso esto lo estoy grabando un día después porque se me olvidó mencionar el partido que hicieron Jefferson Soteldo y Ángel Romero dos jugadores que llegaron en este mercado de fichajes de invierno y que sin lugar a dudas podían venir a romper la liga justamente ya había mencionado anteriormente que Ángel Romero para mí tenía la capacidad para ser el MVP de esta temporada y también mencioné a Jefferson Soteldo como uno de los mejores fichajes pero no pensaba que vinieran a la liga y tuvieran una adaptación tan rápida y demostraran este nivel altísimo yo había mencionado en Twitter que la liga necesitaba este tipo de jugadores no solo para que fuera mucho más divertida sino también para que diéramos un escalón más de nivel y sin lugar a dudas estos dos jugadores la rompieron en aquel partido hicieron un partidazo ahora llega el turno de repasar nuestra queridísima Liga MX a sábado 5 de marzo de 2022 y vamos a encontrar que los primeros 4 puestos de clasificación directa se encuentran el Pachuca y el Puebla como primero y segundo quién sabe cómo quién sabe qué rayos están haciendo ahí pero están haciendo un temporadón espectacular y en tercero y cuarto puesto se encuentran Tigres y León más abajo se encuentra Cruz Azul con un partido menos que si le logra sacar puntos al Puebla se puede poner en cuarto o hasta en tercero si le logra ganar a los del Arcamón del 5º al 12º se encuentran Cruz Azul, Toluca, Atlas, Pumas, Tijuana, Chivas, Querétaro y Juárez que serían los que completarían los 12 clasificados del 5º al 12º al repechaje Santos y Necaxa siguiendo muy de cerca esas posiciones y en lo último de la tabla encontramos al Monterrey y al América dime tú cuándo verías esto dime tú en qué liga encuentras este nivel de magnitud y este nivel de descontrol o sea estamos en el día opuesto qué pasa qué está pasando en fin esta es la tabla de posiciones en este sábado quedan muchísimos partidos por jugarse en esta jornada 9 y veremos qué más nos tienen para dar uff llegó la hora de ponerse el saco de ponerse elegantes porque ahora vamos a hablar un poquito de las noticias que se vienen llegó la hora de ponerse serios así Mauricio a ponerse serios carajo Monterrey había atravesado grandes problemas entre el cuerpo técnico jugadores y aficionados pues como ya lo había dicho en un vídeo pasado el Monterrey tiene plantilla y nivel para ser campeón sin embargo la afición está muy enojada lanzan amenazas le lanzan huevos a sus jugadores están locos la verdad porque el Monterrey no ha respondido como un candidato al título y todo ese potencial que tenían se fue perdiendo con el muy bajo nivel de sus jugadores y que el entrenador no sabía cómo levantar la situación pues bien la directiva del Monterrey ya empezó a tomar acción en este descontento y justo después de que los rayados perdieran contra San Luis 2 a 0 Javier Aguirre y el club llegaron a un acuerdo para comp... ¿qué? llegaron a un acuerdo para romper su lazo laboral el Vasco venía con una tremenda expectativa en su regreso a México pues su paso por el fútbol europeo dejó en claro que no se estuvo rascando la panza y que tampoco se estuvo... se estuvo oliendo las axilas dirigió en España a clubes como el Osasuna el Atlético de Madrid el Español o el Leganés antes de regresar al Monterrey mientras tanto Monterrey encontró un sustituto que ya había experimentado lo que es dirigir a los regios Víctor Manuel Bucetich un entrenador que sabe lo que es ganar sin embargo su último equipo que dirigió tuvo unos torneos para el olvido tan solo recordar lo que sucedió con Chivas hace un torneo esta sección va de entrenadores pues no solo Javier Aguirre fue el relegado de su puesto muchas herres y se me traba la lengua se me lengua la traba y aparte soy malísimo para decir las herres también Pedro Caixinha abandonó el club Santos sin conseguir ni una sola victoria y dejándolo en los últimos puestos en la tabla de posiciones aún y con la salida tan importante que supuso Diego Valdés el equipo se reforzó bien y logró mantener a jugadores claves en su esquema como Gorriarán y Doria pero la salida de Guillermo Almada hacia el Pachuca le dio un golpe fuerte al equipo que no encontraba la forma de levantar la cabeza aún y con la victoria de los laguneros ante el Cruz Azul y el empate ante los Pumas Santos necesita mejorar si quiere llegar alto en esta liga MX aún se desconoce quién será el sustituto de Caixinha pero hay que ver, hay que ver el entrenador interino que tienen les está funcionando así es, el guión de este video ya estaba terminado hasta que las noticias del fútbol mexicano se dispararon explotaron pues el América decidió terminar con el proceso deportivo de Santiago Solari en las Águilas tras una temporada lamentable de los de Cuapa dejándolos en último lugar recuerdo hace tiempo la reacción de los aficionados americanistas cuando anunciaron a Santiago Solari después de haber dirigido al Real Madrid todos estaban ilusionadísimos y también confiados en que Solari les devolvería el título que desde hace tiempo no han logrado conseguir y la verdad es que parecía un proyecto temible los resultados llegaban poco a poco y tuvo dos enormes primeros torneos en temporada regular pero todos sabemos que la liguilla es muy distinta a las primeras 17 jornadas y eso Solari lo tuvo que probar en muchas ocasiones y a pesar de que la temporada pasada quedó en primer lugar con el récord de puntos en la historia del club las liguillas han sido muy complicadas para el equipo pues Pumas o el Pachuca han frenado el sueño Águila pero al final la gota que ha colmado el vaso es esta temporada lamentable donde se refleja en la tabla de posiciones que mencioné hace unos minutos que mira la temporada pasada aquí y la temporada actual aquí mira ni se ve, ni se ve dónde están, ni se ve, ni dónde están ni cómo recuperarse es neta, es increíble en América aún no encuentra sustituto y tampoco hay un rumor claro acerca del posible nuevo director técnico se menciona que puede ser un director técnico interino para el club América el que tome las riendas pero hay que ver, hay que ver hay que ver qué pueden encontrar dentro del mercado de los entrenadores nos vamos al fútbol europeo pues uno de los mejores jugadores mexicanos que ha pisado el fútbol del viejo continente en el último par de años ha decidido cambiar de equipo a sus 32 años pero esta vez para regresar al continente americano específicamente a Estados Unidos estamos hablando de Héctor Herrera quien estaba muy próximo a terminar contrato decidió irse del fútbol europeo como ya lo había dicho a sus 32 años para llegar como uno de los mejores mediocampistas a la MLS a la Major League Soccer ese inglés, ese inglés anda fluyendo su último equipo es el actual campeón de España el Atlético de Madrid y en él tuvo mucha intermitencia y no gozó de muchos minutos dentro del equipo sin embargo, sus últimos partidos fueron muy buenos al mando del Cholo Simeone y parecía que su nivel y carrera aún no terminaba dentro de ese continente pero decidió dar el paso al costado a meses de disputarse el Mundial de Qatar 2022 que eso me parece una incógnita y tal vez un error grave para irse al Houston Dynamo firmará contrato hasta 2024 con opción de extenderlo un año más y se unirá a su nuevo club al finalizar la temporada en España y ya para finalizar esta sección de noticias que la verdad ha estado te dejamos la hora y la fecha de los partidos de CONCACAF que disputarán en los próximos días nuestros clubes mexicanos no sin antes recordar que estos solamente serán los partidos de ida y que la vuelta se jugará una semana después el primer partido lo encontramos en el León que se enfrentará a Seattle Saunders el martes 8 de marzo a las 9 de la noche después un miércoles se enfrentarán el New England Revolution contra Pumas el 9 de marzo a las 7 de la tarde y ya para finalizar el mismo miércoles 9 de marzo Cruz Azul enfrentará a Montreal en el Estadio Azteca el 9 de marzo a las 9 de la noche ¡Hey tú! Si tú todavía no te has suscrito a este canal por favor suscríbete por favor por favor necesitamos comer necesitamos tener una vida saludable y alimenticia comer frutas y verduras alimentarme sanamente sin exceso y todo con medida por favor suscríbete a este canal y de paso también dale un like por favor así nos indicas que este contenido no solo nos da de comer sino que también te gusta ahí está no podemos hablar de la historia de los Pumas sino mencionar a Luis García pues él no solo fue fundamental para el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México sino que cambió el estatus del fútbol mexicano dentro y fuera del césped haciendo crecer el mundo de la narración y el análisis siempre fiel a su estilo desde niño Luis siempre fue una persona inquieta y muy competitiva eso provocó el gran entusiasmo que tenía hacia los deportes en donde destacaban la natación, el tenis o el fútbol los cuales practicó durante su infancia siempre buscaba mejorar día con día y nunca se cansaba de practicar deporte tenía objetivos claros con metas complicadísimas sin embargo él nunca se rendía pero él solo tomaba el fútbol como un pasatiempo algo que le gustaba jugar pero no despertaba una gran atención en él su interés llegó hasta la edad de los 12 años edad en la que empezó a jugar en un club llamado pandilleros en satélite en donde Luis jugaba de portero debido a su estatura y sus antecedentes con deportes como el tenis poco tiempo después ante la falta de delanteros decidieron ponerlo a él como delantero centro y anotó tantos goles que fueron más que suficientes para convencerlo de jugar en esa posición a sus 15 años en 1985 la selección infantil de México inició distintos preselectivos en satélite con el objetivo de conseguir jugadores al nivel de disputar el mundial de 1986 debido a eso se armó un equipo de ciudad satélite y distintos ojeadores miraron las cualidades de cada uno entre ellos uno de los más importantes Bora Milutinovich quien vio condiciones especiales en él y lo preseleccionaron al mundial infantil de China 1986 sin embargo no jugó ningún minuto tras su paso en la preselección F en el chat F en el chat aunque no todo parecía tan malo pues Pancho Hernández sabía de sus cualidades y junto a Bora le pusieron dos opciones de equipos grandes sobre su mesa América y Pumas le dijeron ahí están te las dejo en bandeja de plata García era un fan enpedernido de las águilas sin embargo las posibilidades de debutar profesionalmente con los azul cremas era mucho menor a la que tenía el ONAM después de pensar demasiado decidió ir a los Pumas él jamás había probado el fútbol profesional y fue una tarea muy complicada pasar del barrio a las enormes canchas donde te encontrabas a jugadores invaluables sin embargo Luis llegó a probarse y lograsender rápidamente al primer equipo de la universidad tras un paso bueno en las reservas su debut fue genuino y repentino pues todos los delanteros que tenían en el primer equipo se habían lesionado y debido a eso Luis se abrió una ventana de posibilidad para ser tomado en cuenta y debutar ante Tecos en 1987 pero su inicio en el primer equipo fue complicado ya que no tuvo muchos minutos y justamente se topó con un flamante Jorge Campos quien por si no lo saben es con quien narra los partidos junto a Cristian Martinoli que con su doble faceta de portero delantero evitó que Luis García tuviera continuidad en el equipo siempre dicen que los caminos nunca son fáciles y en este caso tardó años en consolidarse con la delantera Puma siempre rotaba y nunca tuvo una continuidad con el equipo tenía determinación pero no tenía contundencia al rematar solía precipitarse demasiado y terminaba malas jugadas con malos disparos aún así no se enrindió nunca dejó de entrenar, de exigirse y de perfeccionar sus tiros aunque fallara o anotara por la escuadra aprendió bastante de sus compañeros y poco a poco, gracias a su talento y alta competitividad se empezó a adueñar del puesto a partir de la temporada 1990-1991 García Postigo empezó a mover de la posición de delantero a Jorge Campos para regresarlo a la portería y con un gran apoyo del experimentado Tuca Ferretti el niño artillero fue parte importante de la máquina aplastante de lona su capacidad para moverse sin el balón sobre los defensas rivales debido a su estatura tan baja muchos decían que era un arma muy pequeña pero muy peligrosa su velocidad, su alta efectividad en el entendimiento del juego y sobre todo, su tremendo disparo de media vuelta se ganó en las cámaras de toda ciudad universitaria aprendió, maduró y explotó sus cualidades al máximo para 1991 Pumas juega la final de liga contra el América en donde Luis García culminó su gran temporada con 26 goles anotados y metiéndose en la selección mexicana debutando en la Copa Oro de ese mismo año todo esto mientras estudiaba, trabajaba y siempre siendo una persona sencilla en 1992 el doctor se encontraba en un estado de forma fascinante a pesar de que muchos de los jugadores que consiguieron el campeonato con Pumas se habían ido a tal grado de comenzar a mover las aguas del otro lado del charco hasta que el Atlético de Madrid tras mucho interés e insistencia le ofreció una oferta irrechazable a los Pumas y se vieron obligados a dejarlo ir con Pumas, Luis García estuvo de 1986 a 1992 obtuvo un campeonato de goleo un bicampeonato de goleo e hizo 82 tantos en toda su estancia el ONAM si quieres conocer un poco más o mucho más de la historia de Luis García fuera de los Pumas te recomiendo que veas su documental Mis 3 vidas dedicado al mismo Luis que se encuentra en YouTube y ahora sí, hasta aquí el video de hoy una disculpa de antemano si el video dura muchísimo pero las noticias no dependen de mí porque si lo fuera obviamente me quedaría sin contenido y también me quedaría sin nada que hacer hablando de eso suscríbanse al canal denle like comenten su genial para este fin de semana y sin más que decir este fue nuestro programa que también es tu programa le pegué al micrófono tu programa espíritu futbolero despide Mauricio Mauricio No te pierdas el video no te pierdas el video las noticias de V una